Queridos guatemaltecos, el día de hoy quisiera contarles una decisión que he tomado ante las circunstancias y las situaciones que venimos viviendo en estos últimos días y como ustedes bien saben, formo parte como un afiliado más del partido Podemos, he tomado la decisión irrevocable de renunciar al partido. ¿Por qué razón lo he hecho? Lamentablemente el diputado de nuestro partido votó a favor de un presupuesto completamente irreal, oscuro y cero transparente. Esto ha nacido la primera vez y yo no voy a formar parte ni ser parte, ni voy a ser cómplice de una irresponsabilidad absoluta de unas personas que quieran realmente como estos diputados hacerle un daño terrible al país, empezando por endeudar a nuestros nietos y bisnietos. Por tal razón he tomado esa decisión de renunciar. Hoy los diputados del Congreso de la República, en lugar de estar viendo cómo hacen pasar leyes realmente que puedan generar y ejercer cosas importantes para el país, pensar en esas personas que hoy están pasando momentos terribles en Guatemala, sin empleo, sin vivienda, con estas inundaciones, con la pandemia, están pensando en hacer un edificio nuevo y justificándolo porque son 42 millones de quetzales que cuesta al año la renta. Yo les pregunto, ¿y por qué no hacen al revés? ¿Por qué no dejan de pagar esa renta? Y con esos 42 millones de quetzales, equipar mejor a nuestro ejército, a nuestro policía, para que salgan a perseguir a estas canallas que le han quitado la paz y la seguridad a la familia guatemalteca como son los extorsionistas. ¿Por qué no pasar leyes que incentiven el turismo en Guatemala, con incentivos fiscales de verdad, que podamos realmente generar o incluso traer reservas como este gobierno para poder hacer un millón de viviendas? Se requiere creatividad, voluntad, decisiones de verdad para hacer las cosas bien. Y este Congreso de la República y nuestro diputado han demostrado que no lo tienen. Por tal razón yo no puedo ser parte de eso y no quiero ser parte de eso y no seré parte de eso. Entonces, ante esas circunstancias hemos tomado la decisión, un grupo grande del partido, de hacernos a un lado, de renunciar y eso no quiere decir que nuestra lucha y convicción y amor por hacer grande a Guatemala vaya a cesar. El hacer grande a Guatemala para nosotros no es un simple decir, es un sentimiento de compromiso, de responsabilidad, de voluntad, de lealtad, de convicción, de pantalones, de valentía. Eso es hacer grande a Guatemala, de hacer las cosas bien. Por tal razón nosotros seguiremos en nuestra lucha y seguiremos participando en política partidista, armando un proyecto político que realmente sea aglutinador, donde nadie es más que otro si no hace más que otro, donde todos, especialmente los jóvenes, puedan ejercer ese liderazgo, que pegan de gritos hacerlo. Los buenos somos muchos más. El problema que tenemos es que hemos cedido los espacios a los malos y que hoy nos están gobernando. Guatemala merece realmente ya que hagamos las cosas bien. Necesitamos una reoxigenación absoluta en los partidos políticos, una desintoxicación. Por eso es que nosotros vamos a invitar a que en nuestro proyecto político se aglutine a la gente nueva, se aglutine a las personas de bien que quieran venir a participar en política partidista. Si se puede hacer grande a Guatemala, con vos podemos hacer grande a Guatemala. Mi nombre es Roberto Arzú García Granados. Para lo que les he dicho el día de hoy, yo le respondo a Guatemala. Muchas gracias.